Hola, soy Enrique Gil Guzmán, soy egresado de la carrera de medicina y mi generación es 86-91. ¿Mi recuerdo favorito? Híjole, hay muchos recuerdos favoritos, pero es probable, tal vez en mi tercer año, en una reunión residencial en Comanjilla, en el Consejo Universitario, ¿quién iba a pensarlo en aquellos años? Eran mis compañeros el doctor Abelar, Antonio Ávila Storer, Rafael Urzúa, y el rector era don Efraín González Cuellar. Y recuerdo que esas noches que pasamos pensando y ideando cómo mejorar la legislación universitaria, cómo entregarle a las futuras generaciones una legislación más justa, más sana, más equitativa, pues fue un sueño. Y fue un sueño ver cómo ese pequeño núcleo de unos cuantos salones se convirtió en el gran campus que ahora tenemos. Es verdaderamente algo esperanzador ver el crecimiento de la casa que te vio nacer, y ver cómo contribuiste, aunque sea con un pequeño granito, en aquellas pequeñas cosas, aquellas pequeñas ideas que tú sembraste y que dieron su fruto. A la postre, todos aquellos que son mis amigos se convirtieron en dirigentes y rectores de la casa de estudios. Quizás este sea mi recuerdo favorito de mi universidad. La universidad cambió mi vida. La universidad me mejoró. Recuerdo claramente, como dijo Rigoberta Menchú, el día que me cambió la conciencia. Mi primer clase de anatomía fue hermosa. Un gran maestro, gente nueva. Y ahí es donde me nació un gran compromiso con lo que hago. Ese día me transformé. Ese día me entregué a estudiar. Ese día me comprometí con lo que yo quería. Empecé a soñar, empecé a tener metas. Y empecé a tener la dicha de que me rodeara de grandes personas. En aquellos tiempos tuve la dicha de conocer a dos grandes universitarios. Don Humberto Martínez de León. Tuve la dicha de conocerlo. En paz descanse. También tuve la dicha de tener como maestro a don José Manuel Ramírez Isunza. Compartí el consejo universitario con don Efraín González Cuellar. Y tuve como rector a don Gonzalo González. Mis maestros, mis más gratos recuerdos. Y toda esa dinámica universitaria, todo lo que nació y todo lo que se gestó en mí durante mis años en esas aulas, me transformó la vida. Tanto fue así que pude salir de las fronteras del Estado, viajé y llegué al Distrito Federal a hacer un posgrado. Me gradué, gracias a Dios, con honores. Y después tuve la posibilidad de viajar al extranjero a hacer estudios de maestría. La universidad me transformó, la universidad me motivó. Y fue la cuna, el trampolín, para que me permitiera llegar a donde estoy. Actualmente soy el director de operaciones de este gran hospital. Orgullo de la región. Tengo ya una experiencia como especialista de 23 años. Y sigo aquí trabajando, dando lo mejor de mí, siempre inspirado por todo aquello que la universidad me brindó. Mi nombre es Enrique Gil Guzmán y soy Orgullosamente Gallo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!